Bueno chicos, muy buenas, bienvenidos de vuelta a Left 4 Dead 2 Estamos ya aquí de vuelta en el tercer episodio Sabéis que subimos un episodio cada día a cada canal Y el anterior tocó al canal de Willy, ¿tú qué haces, tío? Abre, abre, abre Uy, que la lías, macho, que la lías Y acabamos de llegar al puente Y ahora tenemos que intentar abrirnos paso Un segundo que pillo la escopetilla No hay ninguna, no hay ninguna así interesante Por cierto, Willy, ¿cuál es nuestro próximo objetivo? El objetivo es pasar el puente, lo pone aquí, sí O sea, la verdad es que tenemos que... ¡Oh, chaval! A lo cual, esto lo he visto dando un triple tirabuzón Hacia eco, hacia el norte ¿Hacia dónde? Eco Vamos, hombre, colateral Vale, bueno chicos, sabéis que lo dejamos aquí Así que vamos a ver si conseguimos nuestro objetivo Sabéis que esto se pasa en cinco... Uf, chaval, cinco episodios Y... Ah, vale, mira, ahí fue lo de la ametralladora, vale Y hoy pues... ¡Toma! ¡Vamos! No, 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 me ha faltado, me ha faltado Protájame, protájame, van a venir a por mí Ahora van a venir a por mí Ya lo veo, ya Ya lo veo Ya lo veo Lo veo Lo veo Lo veo Sí, sí, lo veo Un miss Necesito una espada, tío Voy a cargar O algo interesante Están poniendo finos, están entrapando por aquí ¿Por dónde? Por el lateral, están viniendo por aquí Aquí no hay nadie, Willy Tranquilízate, compañero Tranquilícese usted, compañero ¡Oh, oh, oh! ¡Charger! ¡Charger! ¡Eso es ahí! ¡Charger! ¿Es verdad? ¡Chalein, chalein, chalein! ¡Au, au, 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 au! Yo creo que no merezca la pena de darle, ¿no? No sé Pero bueno, por lo menos No estamos dando ni siquiera ¡Cercando! Sí, sí, tal vez le estamos dando Bueno, vámonos, va A las pistolas no se acaban las balas, creo, ¿eh? ¡Tú que la adrenalina! He peado la adrenalina aquí por aquí Tengo un botiquín, ¿eh? Que he cogido desde el principio Hay que cuidar mucho los botiquines ¡No, no, no! ¡Willy, no! ¡Un gole, un gole, un gole! ¡Va por ti, va por ti, va por ti! ¡Willy, Willy, Willy! Tú, tío, me estás poniendo Pero, pero, me estás poniendo a tono, ¿eh? No me lo puedo creer, tío Por favor, tío No me lo puedo creer No me lo puedo creer Ahí va Ahí va, ahí va mi primer botiquín ¿En serio? 28 de vida me ha dejado ¡Cuáles de mal! ¡No, tío, no! Chaval, te había cogido, ¿eh? Me había tirado movida, ¿a que sí? Coge con la cuerda esa ¡Vamos por arriba! ¡Es súper bien! ¡El derma se ve súper bien! ¡Chaval, por atrás! O sea, todo, todo se ve súper bien, tío Todo se ve muy bien La verdad es que me encanta O sea, me encanta El mod, tío Me encanta el juego Como se ve así todo con Minecraft La verdad es que es una auténtica pasada Es como si estuviésemos jugando al Minecraft 2, ¿sabes? O sea, bueno, o 4 porque... O 4, ya, sí, sí O Minecraft también Si le ponen los sales y es una pasada, ¿sabes? Imagínate ¡Coach! ¡Coach, compañero! Te veo apurado, amigo ¡Ya, por atrás! ¡Sube aquí, sube aquí! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Estoy, estoy, estoy arriba! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Polo, pino, polo, pino! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cambiando! ¡Cambiando! ¡Ponte del hombre! ¡Eso es el Golden Gate! ¡Está de aquí, compañero! ¡Esto es San Francisco, ¿no? Sí ¡Recarga! ¡Sí, yo! ¡Hombre! ¡Tú, arriba! ¡No están esperando zombies! ¡Arriba! ¡¿En serio?! ¡Sí, dispara, dispara! ¡Van a pillar, chaval! ¡Pero no lo saben ellos, eh! ¡Lo que van a pillar! ¡No, todavía no lo saben! ¿Tienes alguna granada o algún tipo de artefacto pirotécnico? ¡Nada, compañero! ¡Adrenalina! ¡Vida! ¡Y una escopeta con muchas ganas de amigos! ¿Sabes lo que he hecho en falta? ¿Qué hechas en falta? Un arma de mano, tío. Mi remo o algo. Voy a bajar, voy a bajar un poco el volumen a todo esto, tío. Simplemente por si acaso, ¿sabes? Hay veces que no se te escucha muy bien a ti. ¡Sí, yo también quiero un arma de mano, tío! ¡Pero me gusta mucho la escopeta, también! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Chaval, ¿dónde vas? En todos los juegos de los zombies, a mí lo que más me gusta es las escopetas, en realidad, ¿eh? ¡Meterles, meterles! Porque como son zombies que van cuerpo a cuerpo, siempre se van a tener que acercar, ¿no? ¡Mira, Willy, ten cuidado, ten cuidado! ¡Mira, mira, mira! ¡Ojo que viene, ojo que viene! ¡Uy, chaval! ¡Vamos, Charger! ¡Vamos! ¿Dónde vas, compañero? No puedo ir con el atasco, ¿eh? ¡Rifle de asalto! ¡Eh! ¡Ahí, alba! ¡Rifle de francotirador! ¡Willy, lo tengo! ¡Hola, chaval! ¡Este es nuevo! ¡Cuidado! ¡Este es nuevo! ¡Este es nuevo, eh, compañero! ¿En serio? ¡Sí! ¡Una Deagle! ¡Una Deagle, en serio! ¡Vale, vale, vale! ¡Una Deagle de Minecraft! O sea, si ya es cocha de normal... ¡Atención! ¿Hay algo por aquí, compañero? ¡Este pringao mirando ahí a la pared! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Controlado! ¡No había nada más! ¡No había nada más! ¡Hay que intentar! ¡Hay que intentar! Aquí hay rifles y demás también, ¿verdad? ¡Mueren de un tiro, chaval! ¡Sí! ¡Pillan ahí! ¡Hay muchas cosas! ¡Ahí también hay fusiles de asalto, eh! ¡Ojo! ¡He cogido! ¡Aquí hay... ¡Adrenalina y un monotón! ¡Píalo, píalo! ¡No te lo puedo dar! ¡Araña! ¡Vale! ¡Recoger rifles de francotirador, ¿no? ¡Perfecto! ¡Yo voy matando, eh! ¡A la lejanía que puedo! ¡Ojo! ¡Vale, vale! ¡Un chaval! ¡Va a salvar la vida, ¿no? ¡Rochel, rochel, chaval! ¡No, no! ¡Sobre todo, rochel! ¡Van a ir a por rochel, eh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡He quemado, he quemado sin querer! ¡Ahí te la he jugado, ahí te la! ¡Ahí te la he jugado, compañero! ¡Detrás! ¡Un chaval! ¡No viene nadie, eh! ¡Vale a meternos copes aquí a punta pala! ¡Mira, mira, el, el! ¡Oh, que me quemo, que me quemo, que me quemo! ¿Esto qué es? ¡Estoy en fallar! ¿Eh? ¿Cogido? ¡Van balas explosivas! ¡Balas explosivas! ¡Sí! ¡Plan, plan, plan, plan! ¡Oh! ¡Vale, vale! ¡Pillar, pillar esto! ¡Pillar balas explosivas! Estos son que explotan. ¡Vale, vale! ¡Pillar también para la pistola! ¿Se puede? ¡No! ¡Vale, vale! Estoy viendo que están cayendo zombies ahí delante, macho. ¡Me han dado el logro, eh! ¡Vale, compañero! ¡Ojo! ¿Este cubo, tío? ¡Veamos! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Ucho! ¡No, no! ¡Me ha dado, me ha dado, me ha dado, me ha dado, me ha dado! ¡Ah, no, no! ¡Que lo he esquivado yo, chaval! ¡Te ha dado a ti, te ha dado a ti! ¡Ayuda, ayuda, ayuda, ayuda! ¡Que me he caído aquí al otro lado! ¡Estoy aquí contigo, compañero! Con el glitter hecho es como que... ¡No se empuja! ¡No lo mata, lo empuja, Willy! ¡Lo empuja! ¡Dispárale! ¡Pero pensé que podías matar a empujones! ¡No, no, no! ¡Ok, con cuidado, eh! ¡Gol! ¡Me cazó, chaval! ¡Dispara ahí! ¡Cada! ¡Ah, Willy, que explota! ¡Me escupe! ¡Manchado! ¡Oh, vale, vale, vale! ¡Lo tengo, tengo un palo! ¡Tengo una katana! ¡Tengo un palo, chaval! ¡Oh, Willy, tío! ¡Estás tocadísimo, macho! ¡Tranquilo! ¡Me llaman el hombre de la katana! ¡Quieto, quieto, Willy, quieto! ¡Quieto, quieto! ¡No se jure que no puede ser! ¡Eh! ¡Todo algo ha pasado ahí! ¡Cuidado! ¡Yo estoy aquí, estoy aquí, compañero! ¡Estoy aquí! ¡Hay que ir en este de gasolina! ¡Cógelo! ¡No, no, no! ¡No es necesario! ¡Ven aquí, ven aquí, ven aquí! ¡Quédate quieto! ¿Cuál? ¡Quédate quieto, quédate quieto! ¡Muchas gracias, compañero! ¡Para eso están los amigos! ¡Uno es del mal detrás! ¡Lo he visto! ¡Uy, chaval! ¡Madre mía, Rochelle! ¡Qué precisión, chaval! ¡No, la ha visto al enderman y la ha metido en el ojo de ender por el ender! ¡Vamos por aquí! No me entraba muy bien de la jugada, pero vale. ¡A igual, da igual! ¡Cuidado, cuidado con la araña! ¡Vamos, cuide ahí! ¡Has disparado! ¡Olo, olo, olo! ¡Ese se ha chocado! ¡Ese se ha chocado! ¡Uy, tío! ¡Se ha pasado, pasa! ¡Qué intensa! ¡Por detrás, por detrás, por detrás, por detrás! ¡Vale, vale, vale! Se están cayéndose por el precipicio, ¿eh? ¡Vamos, vamos, vamos! Es el momento de una cosa, solamente. ¡La cantana! Te voy a ayudar en lo que pueda, compañero, pero te veo apurado, ¿eh? ¡Botiquín, tío! ¡He visto un botiquín ahí! ¡Qué munición, eh! ¡Una ambulancia, tío! ¡Hay un botiquín! ¡Hay dos, hay dos! ¡Uy, otro chaval para mí! Un Charger Willy, no sé por dónde. Lo estoy escuchando, ¿eh? ¡Aquí, aquí! ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? ¡Wow! ¡Venga, venga, venga, venga! ¿Tienes el francotirador todavía? ¿Tienes el francotirador todavía? ¿Sí? ¿Me cubres? ¡Lo tengo, compañero! Puedes decirlo. Vale, vale, me tienes. Lo tengo. Me estoy intentando subir. ¡Hay que pasar por aquí abajo! ¡Qué guay! ¿Dónde? ¡Hola, hola, hola! ¡Qué guay! ¡Qué guay! ¡Se cae gente! ¡Están cayendo zombies! ¿Lo ves? ¡Pille, que pille, que pille! ¡Mata ese, mata ese! ¡No puede ser! ¡Vamos a ver! ¡Estras cargas! ¡Vale, vale! ¡Se están cayendo! ¿Has visto cómo caen? ¡Sí! ¡En plan! ¡Aaaaaa! ¡Aaaaaa! Aquí puede ser que me caiga, ¿eh? Que se me dan mal las... ¡No, bomba casera! ¡Vale, vamos, para arriba! ¡Vamos, vamos a salir de aquí! ¡Controlo, controlo la situación! ¡Voy limpiando! ¡Gracias, compañeros, por dispararme! ¡De nada, para eso estamos! ¡Vamos, compañeros! ¡Ah! ¡Pumpa, palazo! ¡Pumpa ahí! ¡Pumpa ahí! ¡Cómo mola esto! ¡Palazo! ¡Palazo ahí! ¡Palazo a punta para! ¡Vamos ahí! ¿Tienes el remo? ¡No, chaval! ¡No! ¡Me está empodrando, güey! ¡Me está empodrando, vete! ¡Mira, mira, mira! ¡Me está arremetando alguien! ¡Chaval, que me ha cogido entre varios! ¡Me cago en todo! ¡Voy a curarme! ¡Me he salvado a Rochelle! ¡Me curo! ¡Pumpa, cómo te has empodrado, eh! ¡Contra el muro! ¡O sea, que me has pegado, compañero! ¡Uff! ¡Sí, sí, sí! ¡Ja! ¡Munición! ¡Más! 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 ¡Me da miedo que nos den tantas municiones, eh! ¿Este dónde va? ¡Muy, mío! ¡Cómo lo he empalado! ¡Vamos a cazar! ¡Venga, hombre! ¡Tranquilo, eh! ¡A por sí! ¡Que no vayan a por sí! ¡Mira, mira cómo lo estoy poniendo, niño! ¡Vámonos! ¡No hay cargando! ¡Solo llegaban cadáveres! ¡Ahí, ¿este dónde va? ¡Este, pobrecito! ¡El último rezagado, sabes! ¡En plan! ¡Yo daré la victoria! ¡Está tirando! ¡Está tirando, tío! ¡Está tirando, tío! ¡Cargando! ¡Píndolas analgésicas, tío! ¡No las utilizamos las píndolas analgésicas, eh! ¡Yo sí me las como! Las píndolas no, perdón. La... Lo de la... ¡Uy! ¡Lo de la adrenalina, tío! ¡No lo utilizamos! ¡No lo hagan realidad! ¡Cargando! ¡Hay una witch aquí! ¡Hay una witch! ¡No bajes, no bajes, no bajes! ¡No bajes! ¡Veo muchas cosas ahí, eh! ¡Y un Enderman abajo! ¡Hay una witch en...! ¡Hay un paso tuyo! ¡Es verdad! ¡Lo estoy escuchando llorar! ¡Fran, sabes cuál es la estrategia, ¿no? Sí, sí, le voy a hinchar, le voy a meter 20 tiros. ¡Está aquí, está aquí, está aquí! ¡Un golpe, eh! ¡Una! ¡Una! ¡Dos! ¡Dos! ¡Y tres! ¡No me lo puedo creer! ¡Está muerta, ¿no? ¡Está sucia, eh! ¡Está muerta, tranquilo, compañero! ¡Tú talas de mí! ¡Madre mía! ¡Mata, mata! ¡Me caigo, me caigo! ¡Ten cuidado que esto resbala, eh! ¡Uuu! ¡Me voy para abajo, chaval! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uuu! ¡Uy, mira que se caen los zombies, tío! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, muy tobogán, además, esto, eh! ¡Uy, maldito slime ahí, chaval! ¡Había! ¡Uuu! ¡Con cuidado, con cuidado! ¡Me he roto las piernas, chaval! ¡Cuidado, cuidado, un esqueleto! ¡Vamos! ¡Venga, tío! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Ojo! ¡He arrancado esto, eh, Willy! ¡Coge un monotón! ¡Coge un monotón! ¡Por atrás, por atrás, por atrás, por atrás, por atrás! ¡Por atrás! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tengo una granada de estas! ¡Javal, tengo una granada! ¡Tengo una granada! ¡Véntela, véntela, véntela! ¡Quita, quita, 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 quita! ¡Ay! ¡Boomer, boomer, boomer! ¡No! ¡Oh, my God! ¡A que me ha acabado de caer! ¡Oh! ¡Tiremos un monotón, tiremos un monotón! ¡Tiremos un monotón! ¡Oh, me ha quemado, me ha quemado, me ha quemado! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Está mojando! ¡Me han dicho, tirame un monotón! ¡No te he tirado un monotón! ¡Cierto, cierto, cierto, compañero, cierto! ¡Por favor! ¡Una leña aquí! ¡No me lo puedo creer en este momento! ¡Me están poniendo, pero de una manera, tío! ¡Cómete las píldoras! ¡Adernalina, me pincho! ¡Un boomer, un boomer! ¡No, no, no, no! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Vamos! ¿Que aguantamos esta oleada? ¡Está con pujones! ¡Cuidado, Willy, cuidado! ¡Vale conmigo, sal conmigo! ¡A puños, a puños! ¡Voy para allá! ¡Tengo una medralleta! ¡De ráfagas! ¡Madre mía, has estado de las buenas! ¡Chulo, en el mal, este donde va! ¡Venga, en el mal, ahí! ¡Vamos a tomar por saco, chaval! ¡Vale, a ver! Recuento de víctimas y delitos ¡Madre mía, Willy, lo que vengo! ¡Uy! ¡Vale! ¡Me está curando! ¡Por él, qué maja! ¡Esto es pringado! ¡A tomar por saco! ¡Vevo recargar! ¡Ale voy a poner el francotirador! ¡No sé a cuántos zombies nos acabamos de cargar, tío! ¡Muchos! ¡Es completamente militar! ¡Perfecto, lo tengo! ¡Le paro a este! ¡Uah! 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 ¡Es la clave, chaval! ¡Futish! ¡Es como que... O sea, un trasatlántico gigante se ha hechoca contra el puente! ¡Cabrero! ¡Tiene toda la pinta, tío! ¡Recarga! ¡Tiene toda la pinta, compañero! ¿Esto qué juego es? ¿Cricket? ¡Sí! ¡Creo que sí! ¡El del disco! ¡Ese es el del disco! ¡Sí, sí! ¡Gurling! ¡No sé cómo se llama el del disco! ¡Es el del disco! ¡Qué mierda, tío! ¡Gurling! ¡Niauuu! ¡Niauuu! ¡Es muy titanic ahora mismo, eh! ¡Niauuu! ¡Muy bien, parece que se mueva y todo! ¡Ti-no-ri-ro-chel! ¡Ven aquí, ro-chel! ¡Nia-no-na-i-no! ¡Ya está esta, güey! ¡Ya ha pasado! ¿Ya? ¿Te ha pasado? ¡Fua! ¡No, chaval! ¡En palo! ¡Lo sigue esto! ¡O sea, tenemos que subir hasta lo alto, me imagino! ¡Ahí, aquí pone algo! ¡Dice...! ¡Ah, mira, la flecha está ahí! ¡Vale, vamos! ¡Fue mi tatú! ¡Uh! ¡Se abre! ¡Se abre, se abre! ¡Se abre, está lleno! ¡Atención! ¡Vamos a ir solamente con armas! ¡En plan...! ¡Vale, me cargo a esto y vamos con armas! ¡Con armas solamente! ¡Quiero pillar, tío, un pico, una espada o algo así, tío! ¡Tío, no he visto nada de Minecraft! ¡Sí, tío! ¡Solamente tengo la pala esta, macho! ¡Va a llegar un momento donde vamos a pillar! ¡Ostras! ¡Madre mía, chaval! ¡Cómo les destrozo el cráneo aquí con el palo de este que llevo, eh! ¡Mira, mira cómo abre, mira cómo abre! ¡Va, toma! ¡Les abro la cabeza! ¡Para afuera! ¡Me ha reventado alguien, tío! ¡Tío! ¡Vamos por aquí! ¡Algún caballero tiene que haber algo! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Oh! ¡Huele la motosierra! ¡¿En serio?! ¡Vamos! ¡Ven a mí! ¡Dónde vas! ¡Dónde vas! ¡Apárate! ¡Te cubrimos! Bueno, no ¡Dónde vas! ¡No vas! ¡Te cubrimos, dices! ¡Bueno, pero bueno, pero bueno! ¡Bueno, pero bueno! ¡Pero que te he protegido! No sé cómo, pero... ¿Y estos? ¡Os abro la puerta, tranquilos! ¡No os peguéis! ¡Abre, abre, Willy! ¡Hazme el favor! ¡Ábreme! ¡Vamos! ¡Bueno, gracias por cortarme! ¡De nada! ¡Ahora te lo pego! ¡No te preocupes! ¡Y esta! ¡¿También quiere o qué?! ¡Vamos! ¡Chabals! ¡Porque esto se termina, eh, Willy! Yo me he venido muy arriba, pero me queda menos de la mitad ¡Chabal, un chabal, un chabal! ¡Pasa tú primero! ¡No, bueno, no! ¡No, ha visto! ¡Hasta luego, compañero! ¡No te he visto, no te he visto! ¡No te he visto! ¡Ven aquí, Witch! ¡Ya, ya, ya! ¡Pollito, que voy a hacer contigo! ¡Ugh, chabal! ¡Pechuguitas buenas! ¡Ehm! ¡No! ¡No! Se acabó. Se han muerto. ¡Yo! ¡Ja, ja! con eso en la mano, imposible compañero me he cargado me siento todopoderoso se me plantea super desestresante ¿puedo romper las puertas? no se si, ya se me ha acabado estoy aqui buscando esta es la clave se llama matar zombies sin saber si hay alguien detras me he quedado sin el palo macho mira aqui oye que vea los ahi haciendo cosas madre mia estos zombies de hoy en dia macho tienen respeto por nada mira aqui, mira aqui bombas, bombas bomba casera chaval y aqui sabes en plan snack en plan que quieres puro rizos o vale vale vamos abre abre bueno vale ya esta no no hay una otra vez chaval madre mia tío el coach este quiere que te cure le juro cuérate de al headshot voy a curar a coach eh cura cura no deberia pero bueno coach nos ha salvado muchas veces si fuese rochelle todavía te digo oye no te la juegues pero coach tio me ha curado me ha curado antes rochelle eh me da igual no se le tiene el respeto que es el coach bueno el coach se ha caido nada mas empezar eh uy 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 me caigo yo ahi ahora vale para arriba mas arriba por aqui pone la señal vamos vamos madre mia niño es el refugio es por aqui no tenemos nada mas no por fin macho abre 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 terminamos uno chaval menos mal chaval lo que hay aqui una palita una sarten una sarten dice si claro sarten te mete un sartenazo chaval que te destruyo por la mitad te parto hay armas en plan aqui puestas vale vale curate con el botiquín willy vamos a curarnos no lo se tio no cierras la puerta no se termine esta fase si voy a pillar esto ah vale vale yo digo madre mia yo digo si que quieren que uuuhhh madre mia si me he hinchado chaval si te has hinchado siempre soy el que menos daño hace los jefes es que eres un cagao macho yo te veras que lo tenia mas facil voy con el francotirador sabes y puedo darle desde lejos es que te la tienes que jugar mucho como vas con la escopetilla y con la catara todo el rato tio es mas dificil eh es super desestresante en realidad pues me has probado la moto si es rato es entrar en la habitacion y te da igual si hay alguien porque tu vas ya todo el rato encendido sabes si hay alguien le cortas la cabeza tio le cortas todo el cráneo macho yo soy yo o anochecido anochecido es verdad uuuh chaval para la proxima esto va a ser interesante pero bueno chicos hemos completado el tercer dia la verdad es que ha sido un dia con altibajos se podría decir eh hemos tenido un poco de todo verdad? bienvenidos de artiba y estamos al abajo y hemos vuelto a subir no me referia a ese tipo de altibajos pero tambien sirve willy tambien sirve asi que nada chicos esperamos que os haya gustado en el proximo tambien seguro que nos va a tocar darle y matar ilia a muchos zombies yiii ya sabéis que lo va a subir mañana willy a su canal asi que nada muchas gracias compañero preparado para otra matanza mañana? preparadisimo te veo ahi malgastando balas como un señor digo que si por aqui tienes balas en realidad tengo que buscarme una espada o algo asi tio la pala me parece en plan una sartén como han dicho asi que nada chicos lo dicho nos vemos mañana oh willy shhh silencio me gusta eso mañana nos vemos chicos adios